Hombre, he salido de la calle, que es lo principal. Por eso he ganado mucho, gracias a las redes que me han ayudado. Claro, ahora estoy mejor, porque si me pasa cualquier cosa tengo donde agarrarme. Yo me levanto a las ocho y pico, desayuno, les echo una mano, voy a la oficina, hago los recaos. Sí, ahora tengo mi habitación, entro, me cocino lo que sea y veo la tele hasta las tantas. Esa es mi vida ya. Por culpa de un amigo me despidieron. Y tenía un trabajo muy bueno y ahí vino todo ya para abajo. Entonces ya no, me iba a un trabajo y me salía, me volvía, me iba a otro. Era en épocas que no hacía falta que te buscabas trabajo. Hasta que vino la mala racha. Vinieron las máquinas, vinieron el juego y claro, el aburrimiento. Tenía el dinero, ¿a dónde ibas? A la máquina. Yo lo que he pasado no se lo deseo a nadie. En la calle, el amargado, de todo. Moqueado todos los días. He perdido amistades. Amigos, amigas, de todo, por el juego. Además, en los municipios más cercanos al volcán, la calidad del aire sigue siendo muy desfavorable porque el dióxido de azufre se ha vuelto a disparar. Ahora no lo sé si aguantaría. Hasta los 60 estuve yo en la calle. Te cuesta, luego. Te acostumbras a la calle, luego, para coger. No duermes bien. Te cuesta dormir en una cama, luego. Acostumbrado en el suelo con cartones. Ya las has asimilado, ya... Ni te duele nada, ni te pones enfermo, ni nada. Y luego la gente te mira de una manera, ¿me entiendes o no? Te mira de una manera muy rara, pero yo les recomendaría que tuvieran un poquito más de piedad con la gente. Y no les miraran como si fuera una persona invisible, ¿me entiendes o no? Que pasan de largo como si no existiera. Eso es lo que pasa a los que duermen en la calle. Hay quien los mira bien y hay quien los mira más. Eso te recuerda también cosas que dice, coño, esto no puede ser. Lo que cambia una persona, ¿eh? Es así. que cuando se ve el mismo en el fotografiado dice, bueno coño, que si no soy el mismo ahora estoy un poco más alegre eso da a entender que sí, que mira es una cosa buena para eso para que vea la gente lo que cambia a uno yo hasta me extraño yo mismo gracias